Buena gente, buenas, ¿cómo andan? Bueno, video parte 1 y la descripción va a salir combinado valvular, bla bla, pero estoy con los chasis, ¿sí? Este, es de un combinado Ranser, modelo CE-1020A de 1968, ¿sí? De Industria Argentina Bueno, ¿por qué tengo dos equipos? Este, el original que me llegó a las manos son, es este Está fulminado Esto está fundido a más no poder y repartición de voltajes de todo tipo para todos lados Este, así que bueno De estos no tengo No es un transformador común, ¿sí? Este Así que localicé este y compré este Así que, el trabajo que se va a hacer se va a trabajar sobre este ¿Sí? Este, las pocas cosas que necesito muchas A este chasis las vamos a sacar de acá, ¿sí? Este no es el primer modelo de esta, ¿sí? El 1020 No es el primer modelo que hago esto ¿Por qué? Pues ya lo he hecho A ver Si me remonto Uno hace 7 años y otro hace 10 años Tuve que hacer exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque el chasis estaba fulminado Este Bueno, este ya está trabajado Ese es el tema Ya lo han reparado 200 millones de veces Y por ahí vienen los problemas que ya se pone de alto consumo todo Y se pone en corto por ahí Y obviamente el fusil está de adorno Y esto se entra a calentar Y lo terminamos quemando directamente Por ahí sigue funcionando Pero ya el voltaje que reparte es gigantesco Y termina fulminando todo ¿Sí? Este Bueno, los primeros siempre por ahí lo que pasa con esto En este caso este chasis trabaja con la rectificadora ¿Sí? La rectificadora por ahí se quema O como levanta mucha temperatura el socal se hace pedazos Este Y terminamos ya este poniendo diodos adentro ¿Sí? Según como se coloquen y qué sé yo Este Va a trabajar bien o va a trabajar forzado transformador Después lo mismo con otras cosas que esté engendros de resistencias y ese tipo de cosas ¿Sí? Son chasis muy complicados ¿Por qué? Porque levantan demasiada temperatura ¿Sí? Es el modelo del equipo pero levanta demasiada temperatura Todos los rancers son complicados ¿Sí? Este Y este para cómo va encajonado en la medida muy Esto es lo máximo que por ahí levanta que está dentro del mueble Para que se den una idea No tengo muebles ¿Sí? Pero en la en la miniatura del video o si en la portada la foto de portada voy a poner el mueble ¿Sí? Sí Solamente la foto va a aparecer en la entrada del video antes de clickearlo ¿Sí? Ahí les voy a mostrar les voy a dejar en la foto del del modelo que corresponde a este ¿Sí? Es un combinado de doble torre digamos Este tenemos el chasis con los dos los cuatro parlantes y tenemos arriba la bandeja y la radio ¿Sí? Este así que bueno eso es lo que hay que hacer Este sería el tercer equipo que hago de esta forma ¿Sí? Este y sería el primero que hago solamente el chasis porque me lo trajeron así ¿Sí? Y los otros dos me acuerdo muy bien donde los hice Este porque fue un arduo trabajo tratar de localizar un equipo Este porque es complicado ¿Sí? no estamos hablando de un tocadisco de mesa estamos hablando de un combinado mueble ¿Sí? Que por ahí buscando en las ciudades no se por ejemplo donde yo estaba en Comodoro eso no existe ¿Sí? Así que todo tengo que buscar por internet ¿Sí? Después una vez que localizo el precio más o menos coherente con el equipo la intención no importa si funciona o no funciona no importa el tema es que yo necesito el cuerpo este el chasis valvular del equipo ¿Sí? Y después ya viene la negociación con el que lo vende si puede tomarse la molestia de sacar esto este y enviarlo en una caja bien acolchonadita y toda la cosa es un protocolo que tengo que que hablar con los con los vendedores una vez que localizo el equipo y lo trato de comprar ¿Sí? En ese momento yo me acuerdo que lo hice dos veces este me costó ¿Sí? Me costó hasta que lo localicé y hasta que encontré una persona que sí dice sí te lo puedo hacer sí te lo saco y te lo pongo en la cajita y todo hay otra gente que no que esto que lo otro bueno para que se den cuenta de que es complicado el tema no es llegar y mandarme ese y que me envíen el mueble completo tampoco porque es una bestialidad de plata en transporte en transportar un mueble gigante ¿Sí? ¿Sí? Así que bueno acá localicé este y a la tercera persona que localicé bueno esa sí me dio la chance me dice no tengo problema te lo saco y te lo meto en una caja ¿Sí? me lo envió a dos personas anteriores no porque no es posible porque no tengo tiempo y las 10.000 excusas ¿Sí? así que por eso es cuestión de buscar 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 y saber lo que se está buscando no es llegar y comprar es saber lo que se está buscando no importa que no funcione pero porque yo necesito cosas X ¿Sí? en este caso tengo un chasis que está fulminado el transformador está quemado ¿Sí? y este lo tengo funcionando con problemas obviamente válvulas rotas no las tiene las de potencia que son las 6BQ6 o las L84 este pero no importa válvulas tengo yo guardadas tengo en caja ¿Sí? así que eso sería lo de menos pero el tema es que el transformador me ande bien los transformadores de salido también me anden bien este y todo lo demás ¿Sí? así que por eso voy a utilizar este que este dentro de todo eso sería un poquito más moderno que este entre comillas ¿Sí? porque no usa válvulas ratificadoras ya los diodos están puestos de fábrica adentro y no tiene ninguna resistencia engendrada ¿Sí? siempre la resistencia engendrada es porque ya fueron a un taller de reparación hicieron los mil y un invento ¿Sí? así que por lo menos este lo rescatamos porque está original pero obviamente tiene la de mil o en falencia que yo voy a tratar de hacerla funcionar trabajar sobre el chasis ¿Sí? cambiar válvulas probar esto el otro el sonido si tengo que cambiar capacitores en realidad no es cambiar si tengo que reemplazar el capacitor este queda ahí de adorno y abajo y abajo es que yo pongo los capacitores nuevos ¿Sí? y ese tipo de cosas si una buena limpieza ¿Sí? limpia contactos esto sacar todo limpiarlo como corresponde las llaves estas ¿Sí? las lámparas por ahí cambiar el hilo del dial porque este es un hilo medio me parece que es un hilo de atar el que le han puesto y eso no sirve eso se degrada ¿Sí? en cambio este sí tiene el hilo que corresponde que es un hilo de dial ¿Sí? es reforzado eso no lo corta no lo cortamos con la mano ¿Sí? pero este sí es un hilo ya de de caña o no sé qué y se estira ese con el paso del tiempo así que después cuando le vamos a dar este la sintonía obviamente no va a avanzar porque va a empezar a patinar todo ¿Sí? y bueno y ese tipo de cosas ¿Sí? tengo este un chasis que lo tengo que probar no sé si está funcionando o no yo sé que las válvulas estaban reventadas quebradas este sí que limpieza y empezamos al chequeo de todos los componentes uno por uno que ande bien ¿Sí? todo lo que le señalo las preamplificador las válvulas este las lamparitas poner los capuchones que están buenos de acá pasarlas para acá las lámparas esto y el otro lubricar todo limpiar los potenciómetros limpiar la llave conmutadora ¿Sí? este o selectora como le quieran llamar este y bueno y así ¿Sí? pero lleva un trabajito esto siempre lleva trabajito es el tercer equipo que hago de esta forma con este modelo he hecho dos más con otros modelos ¿Sí? el tema es complicado cuando son modelos extraños ¿Sí? de marcas medias extrañas que no son comunes y ahí estamos fuertes al horno para conseguir el modelo y el chasis correspondiente pero en este caso como es un chasis que corresponde a un modelo muy comercial que se vendieron muchos modelos de Ranser ¿Sí? puedo conseguir ¿Sí? y no me importa el mueble si le faltan las patas esto no importa lo que a mí me interesa es el chasis de ahí después de una base bien armada que está original de fábrica yo empiezo a trabajar para dejarlo en condiciones ¿Sí? así que bueno gente como ya les dije bueno este tiene las válvulas rotas que están por ahí este esta no sé en qué condiciones están me parece que están igual así que voy a tener que buscar este es un multiplicador de una potencia de 10 watts 8 watts 10 watts como pico máximo creo que es 12 watts es eso así que no es de alta potencia este pero como trae cuatro parlantes en la parte de abajo del mueble este dentro de todo suena suena bien si suena con potencia pero porque tiene un cajón enorme y tiene cuatro parlantes ¿bien? así que bueno gente ahí lo tenemos ya saben es la en la miniatura del video voy a poner la foto real que corresponde al mueble del equipo este ¿sí? que es un es un combinado rancel de dos módulos entre comillas viene una torre la principal de abajo donde van los parlantes y después una torre arriba donde va el chasis con la bandeja ¿sí? bueno gente esto lo estamos sacando porque tengo trabajo atrasado esto está atrasado hace rato pero es porque estaba en localizar la localización de un chasis y hasta que no lo consiga un chasis no podía seguir haciendo nada hacia eso estaba parado ahí punto pero es algo que ya me molesta no puede estar mil años acá adentro ¿sí? hasta que por fin encontré el chasis y ahora empezamos a trabajar lo antes posible para que esto se vaya de acá porque no me gusta con otros los chasis sueltos entre tantas cosas que tengo por ahí algo se me cae encima es complicado ¿sí? así que bueno gente sería video parte 1 en el video parte 2 ya vamos a tener un solo chasis y operativo como debe ser ¿sí? de ahí les voy a comentar todo lo que cambie esto y lo otro ¿sí? así que sería video parte 1 de un combinado ¿sí? marca Ranser valvular obviamente este modelo CE-1020A de 1968 de industria argentina obviamente bueno si les gustó el video ya saben denle like suscríbanse activen la campanita y compartan que todo eso me rinde nos vemos gente se decuida